La última propuesta de moda se viene de la mano de Sabrina. Con un especial agradecimiento a todas y cada una de las clientes que participan en las presentaciones, empezamos a desandar esta propuesta de temporada con cuatro estilos puntualmente elegidos por la propietaria de Sabrina, la señora Azucena Acosta. Un look deportivo es el que exhibe la señora Nora Turza, confeccionado en cálida textura de plush en la gama del negro. Se combina con remera de mangas largas de algodón y lycra de color hielo. Si se pone un poco más fresco, la sugerencia es la de esta bufanda en composé de rosas y lilas. La propuesta se perfila ahora en un look sport elegante. Sacón de velour color chocolate y pañuelo de estampado reptil amalgamando terracotas. Les contamos que las prendas de abrigo tienen muy buen precio y pueden pagarse con tarjetas de crédito en seis cuotas. Lleva debajo un buen trío de temporada que se armó con un jean clásico de tiro alto, una remera básica y un cardigan de viscosa y lycra de mangas tres cuartos. El infaltable vestido es un clásico en las presentaciones de Sabrina y por suerte lo han incluido en sus colecciones la mayoría de los diseñadores. El que le mostramos se destacan. El interesante estampado, además del escote B con drapeados. Los accesorios de moda definen un plus de elegancia. En la pasada final como prenda de abrigo les ofrecemos un sacón de velour con capucha en tonalidades gris topo. Lleva debajo un trajecito muy clásico en textura chuey entallado de doble abotonadura que va muy bien con la camisa de seda. Esperemos hayan disfrutado la propuesta recordándoles que el local de Sabrina se localiza en Hipólito Yrigoyen 1162. Hasta la próxima semana.